El ritmo, puño en alto, batería, puño en alto, cuando suena el bombo, puño en alto G, G, vamos a comenzar esto, vamos a animarlo Igual lo que siento es un asalto, mano arriba como si fuera un asalto Mano arriba como si fuera un asalto, no quiero dinero, solo quiero el puño en alto Mano arriba como si fuera un asalto, mano arriba como si fuera un asalto Mano arriba como si fuera un asalto, no quiero dinero, yo solo quiero el puño en alto Los perros, los perros, los perros, los perros del yung-ha Guay Parala, 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 un toque dejo Dice Cuando muchas cosas empiecen a hablar de mi Do, re, mi rap for life Tranquilo que entre bombo y caja Voy a seguir Do, re, mi rap for life Melodía en vez de melancolía al vivir Do, re, mi rap for life Porque quiero hacer más rap hasta morir Do, re, mi rap for life Suéltala, 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 suéltala Y aunque muchas cosas empiecen a hablar de mi Do, re, mi rap for life Tranquilo que entre bombo y caja Voy a seguir Do, re, mi rap for life Tranquilo que entre bombo y caja Voy a seguir Do, re, mi rap for life Porque quiero hacer más rap hasta morir Do, re, mi rap for life Yo sé Que la música estará en mi For advice Que esto pasa cuando alguien al rap Se entrega y sé Que la música estará For advice Y lo arco, le mando arriba a batería Que se sienta Y luego por pasión Por maneras que me hace sentir viola Cuando escucho ese sonido que me descontrola Para mi alma es calma Mejor dicho esa pistola Que asusta a la tristeza Cuando intenta decir hola Y más paita Que me encuentro a todo volumen Con harto hip hop Que mis timpanos todo el día retumba Si hablamos de adicción Solo que el rap mi ser consume Juro por mi santa madre Que así será hasta la tumba Los ritmos sinfonía Son el adir de mi cora 32 días al mes A las 25 horas Música forever La girl la que me enamora La que el día me empulenta Y en la noche me decora Y aunque pase todo Y aunque pase el tiempo Sé que estarás aquí En los peores momentos Y siento Que no pierdo este sentimiento Gracias música Por todo lo que estás haciendo Y yo ¿Cómo dice? Do, re, mi rap for life Y yo Dilo al con el que Do, re, mi Rap for life Toda plata Ni me viste con caros ternos Pero más que elegante Me veo cantando en un concierto Representando un movimiento De puño y aliento Tengo que entender Que el hip hop peruano Está creciendo Pese a todo Yo al rap Me entregué Y he defraudado a mucha gente Por lo que yo siento Disculpa vieja Por mi decisión De ser aquel que entre sonidos Encontró un deleite perfecto Más con simples hobby Se volvió necesidad Cuando la música Entró al barrio Nació el sentimiento Rap Tranquilo Tranquilo Esto no se queda acá Quiero ver puño Despegar de suelo O que lo sientan de verdad Eso del manifiesto No es solo de la calle La música es de todo Pero a la vez de nadie Viviendo cada mierda Hasta el mínimo detalle El rap es a tiempo completo No cuando sales en flyer Este rap Este rap Este rap Este rap Esto es Los perros del choca Guay Guay Son carfones R, C, J, R, L, D, A Y con peruano más Y dice Y aunque muchas cosas Empiecen a hablar de mí Do, re, mi, rap For life Tranquilo que entre popo y caja Voy a seguir Do, re, mi, rap For life Melodía en vez de melancolía Al vivir Do, re, mi, rap For life Porque quiero hacer más rap Hasta morir Los perros del yonja Batería en la casa El pequeño tema Que viene a continuación Es algo de mí J, R, L Suelta la pracla que sigue Guay